Guillermo Alisson se encuentra tranquilo y listo para encarar su primera final bajo el arco celeste. Por ello confía en sacar una ligera ventaja este martes cuando Cruz Azul reciba a los Diablos en la final de la Conca Champions. En el barrio, partido tranquilo, pero lo importante es trabajarlos y que no te afecten. Para mí, al final me ha tenido motivado y es lo que me ha servido para estar tranquilo. Sí, sí, yo voy a hacer lo que me toca, es estar en la portería y tratar de mantener el cero. El equipo ha trabajado muy bien y creemos que esto va a salir muy bien. Vamos a desear todo de nuestra parte para que mañana saquemos un buen resultado y vayamos al partido de vuelta con más confianza. Tranquilos, la verdad, mucha tranquilidad, mucha seguridad en el equipo. Estamos concentrados en lo que va a pasar mañana en la noche. Entonces, la verdad, los fantasmas y todo eso son cosas que están en el pasado y que están ahí, ahí van a quedar. Podemos voltear a ver para aprender de ellas y podemos dejarlas ahí. La verdad, el martes es una final más que como cualquier otra queremos ganar. Lo que pasó, pasó y ya está. Recordando lo que pasó hace un año cuando Cruz Azul fue campeón de Copa MX y se embaló hasta la final de la liga, el joven arquero confía en repetir la historia y esta vez conseguir el doblete para acabar así con el subcampeonísimo. El torneo que jugó en el final contra América nos dio mucha confianza de quedar campeones de Copa. Entonces, creo que puede ser un gran envión anímico para el equipo. Desde La Noria para enelareachica.com, Cristian Malfabón. Gracias. 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 Gracias.